Se está desarrollando en estos momentos un nuevo encuentro de Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York que hoy habló el presidente del Estado Plurinacional Boliviano, Bebo Morales. Dijo que Bolivia está ganando la batalla contra el fuego. Pero uno lee un poco en la prensa boliviana, sobre todo en la prensa del departamento de Santa Cruz, y dicen que hay 3 millones de hectáreas afectadas, 49 focos de incendio que aún no se logran apagar y esto afecta a 15 municipios. Esto según el diario El Deber, que es uno de los diarios más leídos en Bolivia. Nosotros estamos con el director general de bomberos y con el señor Carlos Mamaní, también con Sergio Gutiérrez, que es el jefe de coordinación de servicios de bomberos, estamos viéndolos ahora en pantalla, que acaban de voler de la zona de Santa Cruz, conocida como Chiquitaña Boliviana, ¿no? Sí, ¿qué tal cómo te va, Diego? A la audiencia, la verdad que fueron dos comisiones de trabajo, que una partió el 23 de agosto hasta el 4 de septiembre, donde nosotros hicimos el reemplazo de los efectivos, que estaban integrados por personal de la dirección de bomberos, y por la brigada de incendios forestales de medio ambiente de la provincia. La verdad que fueron muchos los trabajos desarrollados por la comisión anterior y por nosotros, porque abarcamos diferentes áreas, todo lo que hace a Santa Cruz de la Sierra, muy castigada por los incendios forestales, abarcaron mucho, el fuego abarcó grandes hectáreas, donde hicimos recorrido de una forma particular nuestra, el sector de Portochuelo, que es una localidad cercana aproximadamente, ciudad capital, a 200 kilómetros, donde llegamos en hora de la tarde, y la verdad que la comunidad nos estaban esperando, porque no podían tener el factor de respuesta en cuanto a extinguir esos fuegos que abarcaban sus fincas, sus ganados, así que bueno, estuvimos trabajando en hora de la noche hasta las 2, 3 de la mañana, después abarcamos otros sectores, que denominado Los Colorado, Santa Rosa, y después un fin de semana nos llevaron, porque eso todo lo diagramaba el COET, que es el Comité de Emergencia Departamental de Santa Cruz, nosotros teníamos tres brigadistas profesionales. ¿Ustedes colaboran con ellos? Nosotros colaborábamos con ellos porque teníamos dos unidades móviles, teníamos una camioneta de intervención rápida con 400 litros de agua, que la verdad que nos favoreció mucho tener ese vehículo, y una camioneta, una 4x4, porque considerando los terrenos agrestes, que son los lugares donde se desarrollaba estos incendios. Ahí estamos viendo imágenes, mirá, en estos momentos. Sí, bueno, eso fue la parte operativa nuestra, ahí vemos un oso perezoso, que lo encontramos en medio de la combustión, de la verdad que... Eso es lo más tremendo, ¿no? Los animales... La verdad que lo sentimos mucho, quizás nosotros en su momento, cuando nos hicieron un reconocimiento en Tarija, les decíamos que parte de nuestro corazón y alma quedó en Santa Cruz de la Sierra, por todo el trabajo operativo. En la última etapa tuvimos una comisión que se llama San Antonio de Lomería, es una comunidad indígena, son 30 comunidades. Eso también, las comunidades originarias indígenas son las más afectadas, porque son las que viven en esta zona, ¿no? Lamentablemente sí, porque tuvimos el diálogo con los caciques, que ellos nos solicitaban nuestra asistencia, por ahí en algunos momentos nos sentíamos impotentes, porque eran varios los lugares que necesitaban nuestra asistencia, ayudados por voluntarios de la comunidad. Hablemos de que hacer un trabajo en esos lugares superaban los 40 grados de temperatura, partíamos a las 5 de la mañana, llegábamos al terreno aproximadamente a las 8 de la mañana y ya teníamos 30 grados. En cuestión de recursos, la provincia de Jujuy no escatimó, ¿no? Hubo como una solidaridad. El gobierno de la provincia, a través del ministerio y de la jefatura, brindó todo lo necesario para nosotros, como así el gobierno de Santa Cruz de la Sierra y el gobierno de Tarija, que fueron solidarios, porque no únicamente estábamos nosotros. Cuando llegamos el día miércoles, también hubo 18 brigadistas de Francia, tuvieron los cascos blancos, después el día sábado, que cruzamos a Gendarmería Nacional con el Ejército, que habían llegado también con un contingente, pero ellos se dirigían a otro sector, a Concepción. ¿Y otras provincias argentinas viajaron? Teníamos entendido que fue en la parte de Buenos Aires, pero no tengo entendido que haya viajado otro contingente más. Bueno, una cosa son recursos y la ayuda del gobierno, del ministro y del ministerio, y otra cosa, ustedes como personas, ¿no? Porque uno, hay que entender que detrás de cada bombero hay un ser humano, tienen familias, tienen afectos, se van mucho tiempo, es una zona hostil. Sergio, ¿cómo fue tu experiencia a nivel humano ahí? Bueno, esta experiencia, para mí, y creo que para muchos de los compañeros que fuimos, que tuvimos la oportunidad de estar allá, fue una experiencia nueva. Pero no en relación al trabajo, porque la experiencia laboral la tenemos, no solo en incendios de campo, sino también en incendios estructurales, incendios de vehículos, sino fue una experiencia nueva en relación a poder ayudar a gente de otro país, ¿no? A gente que necesitaba la ayuda nuestra y que estuvimos ahí para colaborar, con todas las ganas, destacar el trabajo profesional de cada bombero que fue al lugar, porque hemos reclutado bomberos de toda la provincia, gente que vino de Humahuaca, de Tilcá, de Humahuaca, de La Quiaca, ¿sí? De San Pedro, Cuartel de Libertador. Entonces, toda esa gente fue la que se sumó al trabajo cotidiano, diario, como decía el director, desde muy temprano hasta altas horas de la noche. Y muchas veces tuvimos que trabajar en horarios nocturnos, debido a las altas temperaturas que reinaban en ese sector. Bueno, hoy Evo Morales, recién lo contaba al principio, habló en Naciones Unidas, un poco, yo creo, presionado, porque uno de los temas de agenda de este encuentro es la cuestión del cambio climático, ¿no? Dijo que Bolivia está ganando la batalla contra el fuego. Ustedes que estuvieron ahí, en el campo, en el lugar, ¿esto es cierto? ¿Falta todavía más ayuda, más colaboración? ¿Hay jujeños en este momento trabajando? Bueno, en la actualidad no tenemos una brigada trabajando en Bolivia. Bueno, pero ya fueron muchos, que quede claro, ¿no? Porque si no, por ahí la gente piensa que se trabajó poco, ya vienen trabajando desde el mes de agosto. Sí, sí, casi fue prácticamente un mes, sumado a las dos comisiones. Tengo diálogo permanente con la gente que está trabajando con los brigadistas de incendios forestales en Bolivia, sé que aún continúan con los trabajos, porque son grandes las hectáreas. Lo que no ayuda, digamos, es que no hay lluvias, la sequedad que tiene el terreno, es un terreno agreste, con mucha cantidad de árboles, quizás en la imagen a lo mejor estuve observando. Siempre le decíamos nosotros, es un cementerio de árboles, porque significaba que nosotros estábamos en el terreno y veíamos cómo caían los árboles, y siempre le decíamos, un árbol es una vida de una persona. En este sector que yo te mencioné, que es San Antonio de Lomería, quizás para ellos recibir una gran cantidad de asistencia de personas, para ellos se les complicaba, porque lo que sufren ellos es el agua. Ellos tienen pozos que hacen perforaciones 70 metros, y quizás no tienen los recursos necesarios para poder afrontar una contingencia. Muchas veces nos decían, de un desastre viene otro desastre. Quizás de recibir una gran cantidad de personas que vayan a ayudar, para ellos les iba a ser imposible, porque no tienen los recursos necesarios. Por eso es de que, bueno, quizás ellos nos mencionaban que querían salvar su chaco. Muchas veces nosotros no entendíamos qué era el chaco. El chaco significa que es las cosechas, las plantaciones, el pastaje y los animales. Es toda una vida que nosotros íbamos, llegábamos al lugar, y ellos nos solicitaban nuestra asistencia, teníamos que redoblar esfuerzos, porque sabíamos que estaban llegando a sus plantaciones, y es toda la vida de ellos. Así que, bueno, afortunadamente tuvimos un ingeniero forestal que nos guiaba a través de... le mandaban todos los focos de fuegos, a través de la marca que hacían a través de satélites, y con el GPS logramos ubicarnos, y bueno, como decía Sergio, hace el trabajo de noche, quizás, me armaba la temperatura sumado al desgaste, digamos, a la deshidratación del personal, teníamos que cuidar tanto al personal, como también a los voluntarios. Muchísimas gracias, y una especie de homenaje en este momento, para que la gente entienda, viendo por ahí las imágenes, entiende el trabajo que hicieron, tanto bomberos del cuerpo provincial, como bomberos voluntarios, ¿no? Un poco un homenaje para que llegue a la gente en Cana 7. Exactamente, hablaron con nosotros Carlos Mamani y Sergio Gutiérrez, director de bomberos, director general, y también jefe de coordinación de servicios de los bomberos, y Cana 7 abierto para cuando quiera. Bien, gracias, gracias por la invitación.